Hola, ¿cómo están? Yo soy la chef de Andiorsan de Decorando Pasteles. A todos les mando muchísimos saludos azucarados y esta vez nos vamos a traer un modelado de fondant que nos habían estado pidiendo bastante, pero con una invitada especial. ¿Quién creen que es? ¡Ana Laura! ¡Hola! Ahora sí, Ana Laura, ¿qué nos traes ahora? ¿Qué vas a hacer? Hola a todos, pues mira, hoy les vengo a enseñar un modelado básico. Tiene la sirenita, que va a estar bien fácil, muy sencillo. Y vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. Tapete de silicón, una barrita de Rice Krispies, fondant de colores, rodillo, CMC, palito de bambú, herramientas para modelar, manteca, exacto, pinceles, pintura roja, pintura blanca, agua, godete, marcador comestible, matizador rosa claro, molde de silicón, galletas. Ahora sí, ya que vimos todo lo que vamos a necesitar para hacer este proyecto, Ana Laura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el primer paso va a ser modelar nuestra Rice Krispies en forma de piedra para forrarla con fondant greens. Ok. Modelar todo el cuerpo de la sirenita, el pelo, las manos, el torso, la cola y después vamos a poner todo eso sobre... Un doble. Entonces sobre este vamos a poner aquí lo que es la sirenita y van a ver que queda súper padre sobre el montón de color azul y vamos a ver el paso a paso ahora sí con Ana Laura. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y aquí estamos ya con los toques finales Espolvoreando lo que viene siendo de Stone Allowed Y lo quitemos por acá A ver Esto es galleta molida Pueden utilizar cualquier galleta de color clarito De color arena Pueden hornearla ustedes O pueden comprar cualquier galleta Y nada más como que las rayas o las mueles Nada más las desmoronas acá Y ahora sí vamos a poner el toque final Vamos a poner a la sirenita Es necesario tener un palillo largo y resistente Para que no se nos vaya a caer en transporte Listo Acomodamos aquí sin pegamento Y sin nada se puso así solita la galleta Para que se aplicara así bien rápido Y bueno ya saben que nos pueden encontrar también en Decorando Pasteles Como en Facebook Y también tengo lo que es mi página personal que es Dani Orsan Y todo esto lo pueden encontrar en línea en decorandopasteles.com Así que esperamos lo pongan en práctica Y pues ahora sí ya aplicar todos los conocimientos de Ana Laura Rodríguez Gracias Dani Nos vemos entonces ¡Gracias! 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 ¡No te hejada! ¡No te hejada! ¡No te hejada!